El gobernador Alexis Ramírez concedió a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana y a la Universidad Experimental de las Artes de Mérida la propiedad de los terrenos. El candidato Jason Guzmán acompañó al mandatario regional en la concesión. La autoridad regional mostró su orgullo por esta instalación y sostuvo que con Jason Guzmán en la gobernación seguirá la inversión en materia estudiantil. Estamos haciendo la transferencia de dos importantes sedes, gracias a todo el apoyo del profesorado, del estudiantado, de las autoridades. Y esa lucha permanente por tener esta importante sede, estas dos sedes. Así que mi agradecimiento infinito, vamos a seguir haciendo las inversiones correspondientes con el nuevo gobierno de Jason Guzmán. El vicerector de la UNEFA aplaudió la iniciativa del gobierno revolucionario. Informó que además del espacio para la sede, también recibieron otro para la construcción de laboratorios y el comedor. Eso beneficia inicialmente a una comunidad estudiantil superior a los 1.200 estudiantes. Y nos permite la ampliación de todo lo que es el sistema de estudio universitario UNEFA. Para la UNEFA, sus autoridades, nuestro rector, es una gran satisfacción. Y por otro lado es un compromiso de continuidad de política revolucionaria, de seguir impulsando una universidad de excelencia para el pueblo. La UNEARTE agrupa a más de 400 estudiantes y se prevé ampliar la matrícula. Su directora enfatizó que obtener este título de propiedad permitirá que los alumnos puedan sumergirse en la búsqueda cultural para darle a Mérida espacios lúdicos de calidad. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida y Samar Prieto.